Esta es mi tierra, la tierra que me dio vida, es el noveno de mi nación. Esta es Colombia, la que yo llevo en mi corazón, la que yo amo. Pues la tu pasión. Es cierto que tenemos que pagar por los errores del pasado. Sin embargo, eso no significa que tengamos que seguir equivocándonos. Muy a menudo adoptamos esa actitud de nunca podré salir de esto y lo convertimos así en una autoprofecía cumplida. La verdad es que podemos empezar a salir de eso en este mismo momento, en este mismo instante, no importa lo que haya sucedido antes. Usted no puede modificar el pasado ni sus consecuencias, pero puede cambiar inmediatamente el presente y de esa manera hacer que el futuro se vea infinitamente más luminoso. Cuando nos encontramos en un pozo muchas veces parece que lo único que podemos hacer es seguir cavando. Pero ¿sabe qué? Así solo nos hundiremos más. Lo primero que debe hacer es dejar de cavar. Tan pronto como deje de cavar, incluso antes de empezar a subir, ha hecho un cambio positivo. El impulso puede actuar a su favor o en su contra. Todo depende de su dirección. El impulso no depende de dónde está, sino de hacia dónde se está moviendo. Puede estar actuando en positivo en este mismo momento, sin importar lo que haya ocurrido en el pasado. Todo lo que hace falta es un cambio de dirección. Todo lo que necesita es dejar de cavar y empezar a subir. Cuando el sol llanero en el horizonte, prefieren un nuevo día. Inician las noticias Casanare al día. Aquí comienza Casanare al día con las noticias. Noticias Casanare al día con las noticias Casanare al día con las noticias del año 2017. Bienvenidos a las noticias. En un decreto despedido por la alcaldía de Yopal, se prohibió el tránsito de motocicletas para el próximo jueves. A partir de las 5 y 30 de la tarde. En el acto administrativo firmado por John Kennedy de Wiches Carreño, secretario de Gobierno Municipal. Este aparece como jefe de la oficina jurídica de Luis Eduardo Ardila Quirós como secretario de Gobierno Municipal. El decreto señala que los motociclistas no podrán circular este jueves desde las 5 y 30 de la tarde. Hasta las 4 de la mañana del viernes para preservar el orden público con ocasión del partido de fútbol en que Colombia se enfrenta con Paraguay. El decreto señala que de no acatar las disposiciones se impondrá multa de 15 salarios mínimos legales vigentes y la inmovilización del vehículo por transitar por sitios restringidos o en horas prohibidas por la autoridad competente. El decreto exceptúa motocicletas de las fuerzas militares, la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación, el CTI, el INPEC, miembros de la Fuerza Pública, personal de seguridad privada, organismos de socorro, empresas de servicios públicos y de salud domicilios, los cuales deben estar debidamente acreditados y marcados con el logo de la empresa. En el acto administrativo firmado el 2 de octubre por el alcalde encargado de la ciudad Bradison Calisto Gaitán, aún no se sabe cuál es el secretario de Gobierno y quién ocupa el cargo de asesor jurídico en la alcaldía de la ciudad de Llopal. Son las seis de la mañana, tres minutos, seis candidatos a la Cámara de Representantes por Casanare buscan aval del Partido Centro Democrático para las elecciones del próximo año. La lista la encabeza el médico ginecólogo Jairo Cristancho Tarache, el secretario de Salud Departamental, y le siguen el empresario radial Jairo Castillo, Luis Augusto González, exgerente de Casalaz de Agua Azul, Julio Ocala, dirigente del sector agropecuario Fabián Gutiérrez y Héctor Balaguerra. Para el Senado de la República, se continúa mencionado el nombre de la exgerente del Hospital de Agua Azul, Amanda Rocío González, quien haría parte de la lista que integrará el expresidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, en competencia con la senadora del Meta, Nora Tobar. Son las seis de la mañana, cinco minutos. En otras noticias, la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcerarios ha incumplido con la solución a las necesidades que tiene la Cárcel de Mediana Seguridad de la Agua Filla para el suministro de agua. Así lo expresaron voceros del Sindicato del Centro de Reclusión en declaraciones a Casanare al día, quienes dijeron que se requiere el funcionamiento de los dos pozos profundos para garantizar el abastecimiento del líquido. Manifestaron que el penal tiene 1.350 internos, quienes disponen de agua pocas horas en el transcurso del día, provocando situaciones de insalubridad. Afirmaron que han solicitado, en reiteradas ocasiones, la intervención de la Dirección General del Instituto Nacional Penitenciario. Son las seis de la mañana, cinco minutos. Control a la publicidad política en Yopal, que está generando contaminación visual, solicitarán ciudadanos al Comité de Seguimiento Electoral. Dirigentes cívicos advirtieron que el alcalde, condenado por urbanizador ilegal, ha colocado pasacalles en varios sectores de la ciudad con la anuencia de las autoridades locales. También expresaron su malestar por la cantidad de afiches que se observan en las paredes de inmuebles en las carreras 19 y 20, lo mismo que en barrios populares. manifestaron que la publicidad política debe regularse para evitar la contaminación visual y auditiva. Son las seis de la mañana, siete minutos. En otras noticias, con un falso billete de la Lotería del Meta, supuestos venezolanos engañaron a un casanareño que les entregó siete millones de pesos a los delincuentes a cambio de reclamar el premio. Los hechos se presentaron en horas de la mañana de este lunes en pleno centro de Yopal, cuando dos sujetos haciéndose pasar por venezolanos abortaron a un ciudadano de 53 años. Se le mostraron un billete de lotería con el que presuntamente se habían ganado un millonario premio, pero que por no tener documentación no podían reclamarlo, convenciéndolo de ingresar a una entidad crediticia y retirar siete millones de pesos. El incauto ciudadano, creyendo tener ganancias con la falsa lotería, los acompañó a una notaría para tramitar una certificación que le serviría de garantía para reclamar el premio. Posteriormente, en un establecimiento de comercio tomando tinto, le solicitaron que les dejara ver la cantidad de dinero retirado. En ese momento le cambiaron el paquete y le entregan otro similar con bolívares, por lo que la víctima se dio cuenta del engaño y alertó a la comunidad y las autoridades que iniciaron la persecución. Son las seis de la mañana, siete minutos. Y la empresa de energía de Casanare anuncia un corte del servicio este jueves, cinco de octubre, en el circuito del aeropuerto. Se ejecutarán trabajos de poda de árboles los barrios afectados de cinco y treinta de la mañana a once y treinta son Aerocivil, Oasis, la urbanización Villa Consuelo, urbanización San Carlos, quince de octubre, el Yopo, Manga de Coleo, Víctor Hugo Prieto, Colegio Itei, Polideportivo de la carrera veintitrés con treinta y cinco, el remanso, Juan Hernando Urrego, Altos de Manare, apartamentos de Confacazanare, Laureles, Mastranto, María Paz, Ciudad Jardín Triunfo, Pozo de Agua, el Estadio Llano Vargas y Villa Lucía. También se verán afectados el Hotel Hampton, igualmente la Fuerza Aérea, el SENA y la estación de servicio Ribarca y Cusiana Gas. Son las seis de la mañana, ocho minutos. Mantenimiento en la carretera alterna entre Tauramena y Monterrey. Reclamaron usuarios de la vía a la Secretaría de Obras Públicas del Departamento. El tramo, según se informó, se encuentra en completo abandono, carente también de señales de tránsito que generan accidentes donde aparecen involucrados en su mayoría de motociclistas. La carretera requiere de mantenimiento en la carpeta fáltica, recuperación de cunetas y poda de árboles. También se solicitó el apoyo de las Secretarías de Obras Públicas de Tauramena y Monterrey, teniendo en cuenta que ambos municipios se benefician del corredor vial. Son las seis de la mañana, nueve minutos. Y ayer dejaron plantado al Consejo de Yopal en el debate sobre Torres de Cubarro. No llegaron las empresas, las entidades que habían sido citadas. Los concejales rechazaron la inasistencia de las entidades citadas al debate de control en torno a la problemática de infraestructura y servicios públicos de la urbanización Torres del Cubarro. Calificaron la situación como una falta de compromiso y de respeto por parte de los funcionarios de la Secretaría de Obras, de Planeación, e igualmente de la empresa de acueducto Alcantarillado de Aseo. Este debate ha sido aplazado para el próximo lunes 9 de octubre a partir de las 9 de la mañana. Son las 6.10. Cuatro veredas del municipio de Receptor siguen afectadas por deslizamientos de tierra a consecuencia de los aguaceros de los últimos días. Las veredas Magavita, Baja y Alta, Los Alpes, San José siempre han quedado incomunicadas por los derrumbes que aún se mantienen activos. La comunicación en los mencionados sectores rurales solo es posible a lomo de mula siendo los más afectados los niños y jóvenes. Para el desplazamiento a los colegios quienes deben hacerlo a lomo de mula dijeron dirigentes comunales a Casanare al día. Son las 6 de la mañana 10 minutos y hay un nuevo incidente de desacato en el Tribunal Administrativo de Casanare contra el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC y contra la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelario SusPEC. Este nuevo incidente señala que no se está brindando una solución en el sistema de captación de pozos profundos y tratamiento de agua para prestar el servicio a los usuarios de la cárcel. La tutela fue interpuesta por la personería de Yopal señalando que los pozos son insuficientes para el suministro de agua a la comunidad de manera suficiente y oportuna por lo que advierten que se podría generar inconvenientes de salubridad. Igualmente, este fallo del Tribunal Administrativo de Casanare impuso multa de 20 salarios mínimos mensuales legales vigentes a María Cristina Palau Salazar en su calidad de directora de la USPEC por incumplimiento al deber de proveer agua suficiente a los reclusos hasta cuando se supere la actual contingencia. Son las 6 de la mañana a 11 minutos. La Mesa Departamental de Víctimas solicitará apoyo a la Agencia Nacional de Tierras para la titulación de predios donde puedan adelantar proyectos productivos. Paralelamente con las reparaciones individuales y colectivas por el conflicto armado que debe asumir la Unidad Nacional de Víctimas necesitamos tierra para dedicarnos a la labranza expresaron. En Casanare se calcula que más de 40 mil personas sufrieron los rigores de las acciones violentas de los grupos irregulares afirmaron integrantes de la Mesa Departamental de Víctimas. Estoy mamado de que en sesiones descentralizadas de la Asamblea se hagan compromisos y el gobierno no cumpla. Esta fue la expresión del diputado Jaime Montañez al llamar la atención del gobernador para que se dé cumplimiento a los compromisos que se han adquirido con las comunidades en diferentes sectores. También el malestar lo reiteró nuevamente el diputado Homero Abril quien dijo que al gobernador le han dado todas las facultades plenas para contratar por ello se hace necesario revisar el estado de los recursos del OCAD de la vigencia 2016, 2017 y 2018. Asimismo indicó que compromisos adquiridos con el municipio de Paz de Ariporo como la construcción de una sede del SENA apenas se han quedado en anuncios. A su vez el diputado George Cortés planteó la creación de una unidad de contratación que se dedique única y exclusivamente a agilizar los procesos contractuales para que la oficina jurídica se encargue de los procesos judiciales y así evitar que se sigan declarando de ciertas licitaciones. la asamblea departamental ha anunciado que se realizarán sesiones de control político a las secretarías de obras planeación y jurídica esta última por todo el inconformismo generalizado manifestado por varios diputados que afirman que hay demoras en los trámites internos con las demás secretarías generando atraso en el cumplimiento de las metas del plan de desarrollo. Son las 6.14. La unidad de servicios penitenciarios y carcelarios ha incumplido con la solución a las necesidades que tiene la cárcel de mediana seguridad de la Guafilla para el suministro de agua. Así lo expresaron voceros del sindicato del centro de reclusión en declaraciones a Casanare al día quienes dijeron que se requiere el funcionamiento de los dos pozos profundos para garantizar el abastecimiento del líquido. Manifestaron que el penal tiene 1.350 internos quienes disponen de agua pocas horas en el día provocando situaciones de insalubridad. Afirmaron que han solicitado en reiteradas ocasiones la intervención de la Dirección General del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario. Son las 6 de la mañana 15 minutos y hay un hecho regional que mantiene bastante preocupados a las autoridades y es el secuestro de un niño de 4 años en el municipio de Acacías en el Meta. La Policía Metropolitana de Villavicencio confirmó el secuestro de un menor de edad hacia las 5 y 30 de la tarde de este lunes 2 de octubre en el conjunto Prados de Coder en el municipio de Acacías. El niño raptado fue identificado como Samuel Andrés Cubides de 4 años de edad quien vestía camisa azul y pantalón gris. La Policía Nacional informó que una vez conocidos los hechos a través del Gaula Meta iniciaron la búsqueda de este menor. Se llamó la atención de la comunidad que tenga alguna información comunicarse al número 321-394-8348 o a la línea gratuita 165. La policía condenó este hecho y exigió a los captores respetar la integridad personal y la liberación inmediata de este niñito de 4 años. Son las 6 de la mañana 15 minutos. Y una noticia positiva un grupo de investigación de la institución educativa indígena Alegazú del resguardo de Caño Mochuelo en Ato Corozal resultó ganador del encuentro nacional Yo amo la ciencia del programa Ondas de Conciencia realizado la semana anterior en Bogotá María Alejandra Parales docente que acompaña el proceso de investigación que adelantan los estudiantes informó que compitieron contra 42 grupos de todo el país y de 6 países invitados logrando uno de los 10 cupos para representar a Colombia en la Feria Internacional de Ciencia y Tecnología que se desarrollará en el 2018 en un país en un país por definir este grupo de niños y jóvenes de este resguardo indígena han venido participando y recibiendo reconocimientos en diferentes eventos con un proyecto que busca el diseño de material didáctico propio del pueblo Saliva para facilitar la enseñanza y el aprendizaje de esta lengua muy bien por este grupo de jovencitos de la institución educativa indígena que participó en este evento nacional son las 6 de la mañana 17 minutos son 1113 las personas que se han reinsertado en el departamento de Casanare de diferentes grupos al margen de la ley precisamente después de la aprobación por parte de la asamblea departamental del proyecto de ordenanza que crea el consejo departamental de paz reconciliación y convivencia se vienen gestando desde la secretaría de desarrollo de la secretaría de gobierno y desarrollo comunitario espacios para las personas que se adhieron a este programa de dejación de armas tales como programas que permitan su inclusión social económica y comunitaria con los que se estimule la convivencia pacífica así lo señaló el secretario de gobierno Milton Álvarez al precisar que las 1153 personas en condición de desmovilizadas que residen en el departamento están adscritos a los diferentes programas que reciben asesoría jurídica productiva y fortalecimiento empresarial son las 6 de la mañana 18 minutos todos los días de 9 a viernes desde las 6 de la mañana las noticias los personajes los principales acontecimientos del día casanare al día con las noticias amor la lavadora no funciona mamá el computador no prende carajo nos hemos quedado sin luz que no te sorprenda la suspensión del servicio de energía eléctrica paga a tiempo y en los puntos autorizados por ENERCA evítese costos de reconexión empresa de energía de casanare ENERCA la empresa que ilumina el llano vigilado superservicios buscando servicios de urgencias en Yopal la clínica casanare cuenta con urgencias las 24 horas todos los días en cirugía general ortopedia medicina interna pediatría y ginecología atendemos a todos los pacientes de Medimás Capresoca Sanitas Comeba y toda persona que requiera el servicio tecnología de la más alta calidad y profesionales idóneos para brindar y garantizar que en urgencias usted recibe el servicio que merece Yopal calle 13 número 29 36 Existen los que hacen cosas que otros crearon y existen los que crearon la técnica y además de aplicarla la siguen perfeccionando Recupere su sonrisa y estética dental consulte al doctor Mauricio Chiquillo inventor de la técnica que revolucionó la implantología dental y reconstrucción ósea el doctor Mauricio Chiquillo ofrece un tratamiento garantizado con la técnica creada por él cinco patentes concedidas en Rusia Australia México Colombia Israel tratamientos con calidad y durabilidad aparte su cita al tres quince ocho ochenta y ocho ochenta y ocho ochenta y ocho calle catorce número veintidós noventa y uno esquina segundo piso en Yopal contacto al tres quince ocho ochenta y ocho ochenta y ocho ochenta y ocho triple doble u punto mauricio chiquillo punto com conozca y viva la mejor experiencia doctor Mauricio Chiquillo mediante patente cero treinta y dos veintiocho de enero de dos mil catorce avalada por la superintendencia de industria y comercio y registro doble u o dos mil once diez setenta y ocho veintinueve a uno del nueve de septiembre de dos mil once de la organización mundial de la propiedad intelectual casanaria al día con las noticias son las seis de la mañana veinti minutos se presentó ayer un nuevo ataque de la delincuencia esta vez mediante argucias mediante engaños intentaron llevarse una gruesa suma de dinero siete millones de pesos que le trataron de hurtar a un adulto mayor este al parecer es un caso de paquete chileno pero gracias a la intervención oportuna primero de la ciudadanía que denunció segundo de los agentes de tránsito de yopal que también intervinieron para capturar a uno de los individuos y también la reacción oportuna de la policía nacional se logró capturar a dos delincuentes y recuperar la gruesa suma de dinero saludamos precisamente al agente de tránsito de yopal javier cala javier buenos días muy bueno usted transitaba por una calle alguien le señaló que en un taxi iban uno de los delincuentes y usted procedió a hacer parar el taxi y a acompañarse de la policía nacional para detener a este ladrón sí señor gracias a la valentía de un ciudadano de la ciudad yopal que transitaron la motocicleta y se percató del del hecho cuando estaba sucediendo en la carrera 21 con con 18 más o menos e inicia la persecución de este taxi nos interseca nosotros nos ve mientras estamos esperando el cambio de semáforo ahí en la calle 24 con carrera 19 y nos informa que en ese vehículo iba un pasajero que que acababa de cometer un hecho que le acabaron una una suma de dinero una a un ciudadano y que el cual iba pues en en la huida que por favor le colaboramos en ese momento pues iniciamos con mi compañero de patrulla pues el asentamiento hacia el patrulla pedir el apoyo por radio o teléfono de la policía para que se hiciera el procedimiento debido más adelante en la calle la carrera 19 con calle 30 logramos alcanzar el vehículo se solicita que se detenga pues se hace descender del vehículo al conductor y pues arriesgando muchas veces uno la vida y la integridad física no le enfrentamos al señor que iba como pasajero sin saber si fuera armado o no fuera armado y lo hicimos descender del vehículo momentos después pues ya llega la policía verifica antecedentes requisa a los conductores revisa el vehículo que no haya ninguna parte o ningunos elementos que haya dejado abandonado el pasajero y ellos proceden a realizar la captura de este ciudadano y dejarlo después de la autoridad competente este ciudadano se identificó como venezolano no a mí nunca se me identificó como venezolano me se me identificó con con cédula colombiana no recuerdo bien el nombre en este momento pero tenía cédula colombiana si habían ejecutado minutos antes un paquete chileno mediante una serie de engaños a una persona de la tercera edad agente javier cala agente de tránsito de yopal muy amable y felicitaciones también por su participación en este resultado hombre muchísimas gracias e invitar a la ciudadanía que nos apoyemos todos somos más los buenos si señor somos más los buenos muy amable a javier cala agente de tránsito de yopal y tenemos también el testimonio del comandante de la policía en casanar el coronel raúl pardo quien se refirió a este operativo que dio con la captura de estos dos estafadores luego de que intentaran insultarle esta suma de dinero siete millones de pesos a una persona de la tercera edad esto lo que señaló el comandante de la policía en casanare el coronel raúl parto un caso de paquete chileno en las horas de la mañana qué información maneja la policía se nos llega a una información al cuadrante dos en la zona céntrica de la ciudad donde dos personas al parecer habían hurtado unos elementos un dinero no la ciudadanía no tenía exactamente qué era lo que habían hurtado a una persona a un hombre de 53 años quien manifestó que le habían hurtado unos elementos en el momento de llegar la patrulla por el requerimiento de la ciudadanía informa sobre unos ciudadanos que se habían desplazado por el sector de la carrera 20 tratando de huir de esta persona que estaba informando que le habían hurtado un dinero momento de interceptar a uno de ellos se hizo la requisa no portaba ningún dinero sin embargo se hizo la verificación con otro que ya había acogido un vehículo de servicio público en el cual pretendía huir y al lograr la interceptación del mismo se logra ubicar a esa persona con siete millones de pesos al hacer las averiguaciones y las indagaciones se estableció de que estas dos personas habían convencido a esta persona de sacar un dinero de una entidad crediticia mostrándole un billete de lotería que el cual se habían ganado pero haciéndose pasar como personas de venezuela y los cuales que porque no tenían cédula colombiana no podían reclamar este dinero esta persona accede y va y saca un dinero voluntariamente de la entidad crediticia y se llegan hasta el parque de la herradura donde estaban pendientes pues para ir a cobrar ese dinero en el momento de que se encontraban ahí estas tres personas le hacen un cambiazo del dinero entregándole otro paquete en el cual tenía un dinero bolívares menos cuantía lo que había sacado esta persona pues de la entidad crediticia él se da cuenta de que no era el paquete que le había entregado y pues ahí es cuando manifiesta y dice que le devuelvan su paquete y ellos tratan de ir logrando pues la captura de los dos sujetos siendo presentados ante las autoridades por este hecho en atención pues a esa información y a esa reacción de la policía por este caso presentado en la ciudad. Coronel de qué forma logran estos individuos pues que es la confianza de esa persona. Empiezan primero a entablar de pronto una amistad de porque esto empezó desde las casi de las ocho de la mañana antes de abrir la entidad de crediticia y después es cuando se trasladan hasta el banco. El afectado manifiesta que el cajero del banco le ofreció el acompañamiento a la institución y él le dijo que no, que venía con unos amigos entonces que no necesitaba el acompañamiento. Posterior pues van a que a una notaría a hacer la verificación para verificarlo el billete, para hacer una certificación de que ese billete era legal. Posterior ya entonces se van a un establecimiento que para esperar, para ir a la llamada, para ir a cobrar este dinero para desplazarse y es donde pues inician a quitarle, o sea, pedirle la plata para saber qué plata era la que había sacado, qué necesitaban para poder retirar este dinero. Pero pues esta persona se dio cuenta de que en el momento en que él le entrega el dinero y ya cuando le hacen otra devolución, no, ya ahorita vamos a verificar, se da cuenta de que realmente no era el dinero que él le había entregado el paquete completo y ahí es donde él da aviso pues a las demás personas que encontraban y la ciudadanía alertando a la policía y logrando la captura de estas dos personas. El comandante de la policía en Casanare, el coronel Raúl Pardo, afortunadamente pues esta persona logró recuperar sus siete millones de pesos que de una manera muy hábil estos delincuentes ya tenían en su poder. Son las seis de la mañana, veintinueve minutos. Usted está al día con las noticias. Caprezoca, Sanitas, Comeba y toda persona que requiera el servicio. Tecnología de la más alta calidad y profesionales idóneos para brindar y garantizar que en urgencias usted recibe el servicio que merece. Venga a Casanare, siempre estamos contigo. Yopal, calle 13, número 2936. Existen los que hacen cosas que otros crearon y existen los que crearon la técnica y además de aplicarla la siguen perfeccionando. Recupere su sonrisa y estética dental. Consulte al doctor Mauricio Chiquillo, inventor de la técnica que revolucionó la implantología dental y reconstrucción ósea. El doctor Mauricio Chiquillo ofrece un tratamiento garantizado con la técnica creada por él. Cinco patentes concedidas en Rusia, Australia, México, Colombia e Israel. Tratamientos con calidad y durabilidad. Aparte su cita, al tres quince ocho ochenta y ocho ochenta y ocho ochenta y ocho, calle catorce, número veintidós noventa y uno esquina, segundo piso en Yopal. Contacto al tres quince ocho ochenta y ocho ochenta y ocho ochenta y ocho, triple W punto mauricio chiquillo punto com. Conozca y viva la mejor experiencia. Doctor Mauricio Chiquillo. Mediante patente cero treinta y dos del veintiocho de enero de dos mil catorce, avalada por la superintendencia de industria y comercio y registro doble UO dos mil once diez setenta y ocho veintinueve a uno del nueve de septiembre de dos mil once de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Amor, la lavadora no funciona. Mamá, el computador no prende. Carajo, nos hemos quedado sin luz. Que no te sorprenda la suspensión del servicio de energía eléctrica. Paga a tiempo y en los puntos autorizados por Enerca. Evítese costos de reconexión. Empresa de energía de Casanare. Enerca, la empresa que ilumina el llano. Vigilado Superservicios. Manantial Previsión Exequial. Planes exequiales. Servicios funerarios. Carrera diecisiete a número treinta y cinco setenta y dos. Seis treinta y dos ochenta treinta y cuatro. Manantial Previsión Exequial. En alianza con Enerca. Servimos más allá. Somos una empresa casanarilla. Es tiempo de estudiar. Unisangil te da la hora. Seis treinta y dos. Espacio por calidad de pensamiento. Ven estudia aquí. En unisangil. Manantial Previsión Exequial. Planes exequiales. Servicios funerarios. Carrera diecisiete a número treinta y cinco setenta y dos. Seis treinta y dos ochenta treinta y cuatro. Manantial Previsión Exequial. En alianza con Enerca. Servimos más allá. Somos una empresa casanarilla. Al día con las noticias. Son las seis a treinta y dos minutos. Ayer hubo un debate de control político fallido en el consejo municipal con el tema de Torres de Cubarro. Esta urbanización que comenzó en el gobierno de Fernanda Salcedo. Han pasado varios alcaldes que no han sido capaces de entregar estas soluciones de vivienda a los beneficiarios. Sin embargo, a pesar de esta dura realidad de la tardanza en materializarse este proyecto, no asistió la empresa de acueducto, no asistió planeación, no asistió el IDURI a la convocatoria del consejo municipal. El que se asistió fue el constructor que ha sido bastante cuestionado, el señor Juan Goenaga, quien dio explicaciones del por qué las demoras e igualmente expresó también su posición frente a lo que ha ocurrido con este proyecto Torres de Cubarro. Esto lo que indicó Juan Goenaga. Antes estaba en el caso de más de 160 familias y que nosotros siempre hemos estado dispuestos a poner la cara y a dar la información correspondiente. En este momento Torres de Cubarro ya tiene 120 apartamentos construidos, han sido entregados 103 apartamentos, tenemos todavía algunos apartamentos de las últimas dos torres que están construidas, que están en proceso de que las personas se pongan al día en los pagos. Y hay dos torres de apartamentos en las cuales hay algunos procesos de revocatoria que se iniciaron precisamente por incluimiento en los pagos. Algunos grupos que estaban disponibles están en proceso de reasignación y eso hace que en estos momentos se requiera el apoyo y la decisión de las entidades que correspondan para que asignen los subsidios correspondientes y se pueda entregar la totalidad del proyecto. En cuanto a usted, ¿ya está cumpliendo? Nosotros teníamos seis torres por construir con todas las condiciones y en este momento están construidas las seis torres. No hay ningún inmueble que no cumpla, inclusive algunas personas que estaban en las torres posteriores y que de pronto tenían la posibilidad de asignársele uno de esos cupos, se les ha venido instando a que tomen uno de esos cupos que estaban en las torres que ya estaban construidas, pero pues por situaciones particulares no lo han hecho. Entonces, por lo tanto, pues nosotros necesitamos que estén cubiertos todos los cupos. ¿Cuántos total de apartamentos hay en cubano? Son 160 apartamentos la totalidad de los cupos y hay en este momento 120 ya construidos y en proceso de entrega no más de cinco o seis apartamentos. Ingeniero, aprovechando su presencia, ¿cómo está lo de Villasandra? Igualmente la decisión, en lo que contiene ustedes. Villasandra, en este momento ya la administración departamental cumplió en su proceso de asignación de los cupos que fueron objeto de revocatorias por incumplimiento de los nuevos beneficiarios, que fue lo que hizo que se dilatara en el tiempo y que en estos momentos pues estemos ya construyendo, ya en este momento estamos construyendo los últimos dos apartamentos. Ya se han construido 38 de los 40 apartamentos y se inicia el proceso de entrega de las zonas comunales, inclusive en las zonas comunales de la decisión a nosotros nos corresponde la piscina y el salón comunal. De la piscina ya se tiene chapada el 100% de la piscina, estamos haciendo ya la adecuación de las zonas externas y en el salón comunal ya se tiene toda la estructura en concreto y toda la cimentación y las bases para poder iniciar a instalar la estructura metálica porque esta es una estructura metálica con la que se desarrolla el salón comunal. Se puede decir que en qué porcentaje está la decisión? La decisión nosotros en cuanto al porcentaje en cuanto a la gobernación de Casanare estamos en un 99% o sea con lo que tiene que ver en el contrato que está suscrito entre inversor a manar y la gobernación y ya los otros son obligaciones que corresponden al cierre financiero de los beneficiarios ya con los recursos del beneficiario se culminan las zonas comunes. Volviendo al tema de torres del cubarro pero además contratista también de otros proyectos como villasandra como la decisión donde está comprometido con el salón comunal y la piscina aprovechó para hablar de cómo van esos temas. de quien se esperaba que no asistiera, no pusiera la cara, fue quien colocó la cara, no fue el Iduri ni nadie de planeación municipal ni de la empresa de acueducto que son las otras entidades responsables del desarrollo de este proyecto torres del cubarro. 637 Casanare al día, su mejor opción en noticias. Buscando servicio de urgencias en Yopal? La clínica Casanare cuenta con urgencia las 24 horas todos los días en cirugía general, ortopedia, medicina interna, pediatría y ginecología. Atendemos a todos los pacientes de Medimás, Capresoca, Sanitas, Comeba y toda persona que requiera el servicio. Tecnología de la más alta calidad y profesionales idóneos para brindar y garantizar que en urgencias usted recibe el servicio que merece. Venga a Casanare, siempre estamos contigo. Yopal, calle 13, número 2936. Casanare, al día con las noticias. Es credibilidad. Son las 6 de la mañana, 38 minutos. Se ha conocido una situación de la empresa de energía de Casanare y Termoyopal que se enfrascarían en un problema jurídico luego de que Termoyopal no haya querido reconocer unas pérdidas que le están cobrando a la empresa de energía por el transporte de energía desde el Morro hasta Yopal y luego hasta la estación San Antonio en Sogamoso. Lo que hemos conocido es que Termoyopal factura una cantidad de energía en el Morro. Sin embargo, esa no es la misma energía que llega a Sogamoso, pero debido a las pérdidas, pero a NERCA le cobran el 100%. Pero la situación nos la explica mejor el gerente de NERCA, el doctor Jaiber Gutiérrez. ¿Qué es lo que sucede con Termoyopal que no quiere reconocer unas pérdidas que tenemos entendido le generan a la NERCA 3 mil millones de pesos en pérdidas al año? Sí, pues hemos evidenciado que es una situación que hay que corregirla. Todo empieza en que ellos son los generadores que están ubicados en el Morro y obviamente parte de la energía que ellos generan en Cazanare se queda en Cazanare, pero otras la exportan para Boyacá. En esa exportación, obviamente cuando la energía sale de un punto A a un punto B, en este caso del Morro a subestación Yopal, subestación Yopal, en la subestación San Antrim y Sogamonso, hay unas pérdidas que se llaman pérdidas técnicas por concepto de transporte. Salen 100 kilovatios de Yopal, van a llegar 98, 97 a Sogamonso, más o menos la idea, ¿no?, para explicarlo en términos fáciles. El tema es que cuando hacemos el balance con el sistema interconectado nacional, NERCA queda inmerso en lo que se llama una generación embebida de energía, por lo cual NERCA está asumiendo esos costos de esas pérdidas y pues eso realmente la regulación lo contempla, pero esto es una mínima cosa que reconoce. Entonces el tema es que estamos diciendo a Termoyopal que nos reconozcan esas pérdidas reales de energía y obviamente ver de aquí hacia adelante que se paren ya esas pérdidas, que no las reconozcan y mirar también de aquí hacia atrás qué podemos recuperar nosotros, porque eso ha pasado durante los últimos 10 años. Es básicamente eso. Doctor Jaime, ¿y qué reclamación interpondrá usted? Desde el año pasado, NERCA ya contrató unos abogados expertos que están buscando la forma para ver qué. Primero estamos agotando todas las instancias de regulación. Es decir, estamos preguntándole, estamos diciéndole a la Comisión de Regulación, bueno, en este caso, ¿quién responde por esto? La CREG, XM, que es el administrador del mercado de la energía en Colombia o directamente Termoyopal, pero ellos obviamente aquí la titulación directa es Termoyopal. Entonces estamos agotando, si ellos nos dan un concepto negativo, si Termoyopal definitivamente no, pues nos tocará a nosotros interesar a una demanda ante un juzgado normal civil del circuito de Yopal, o de Bogotá, para que ellos difieran ese problema que hay. Eso puede demorar varios años, pero igual estamos cumpliendo con nuestro trabajo y deber de salvaguardar los bienes públicos. Eso se demoraría, pero lo que no se demoraría es la decisión de seguirle prestando la línea a Termoyopal para que venda su energía. Tenemos entendido que en noviembre se vence el contrato de transporte de energía entre Termoyopal y la subestación Yopal y que ENERCA está estudiando la posibilidad de no prestarle más la línea a Termoyopal. Sí, hay un contrato de conexión que se llama en este sector, con el cual el sueño del activo en este caso es ENERCA, y la empresa en el de Bogotá, pues le da permiso de Termoyopal para que utilice esta línea. Básicamente el problema es entre Yopal y San Antonio, entre el morro y Yopal ya vemos, es un arreglo, de hecho, hasta el año yopal. Morro y Yopal. El tema es Yopal, San Antonio, que son 180 kilómetros, que es bastante alta la afectación. Entonces, pues estamos en ese tema que no es nada fácil. Es una cuestión muy técnica, es una cuestión en la cual afecta a ENERCA, es una cuestión en la cual estamos trabajando para que ellos, de alguna manera, nos reconozcan esas pérdidas, porque eso sí afecta, y entre muchos problemas que hemos encontrado con ENERCA desde que estamos al frente de la compañía, pues uno de estos sí es bastante complejo. Doctor Jaiber, ¿pero qué significaría que ENERCA no le preste la línea Termoyopal? ¿La dejaría aislada y desconectada del Sistema Eléctrico Nacional? Bueno, ese es un tema en el cual estamos revisándolo bien, porque se vencen hoy en el contrato. Nosotros estuvimos hablando con la comisión sin que ellos nos emitieran un concepto por escrito, pero lo que ellos dicen es, la Comisión de Regulación la cree, es que nadie está obligado a perder en un negocio, y precisamente para eso existen estos contratos bilaterales, donde nosotros podemos exigir, y de alguna manera a ellos, pues que no se nos reconozcan estas pérdidas. El tema también va un poco más allá de la afectación que podría tener Termoyopal por desconectarnos del Sistema Interconectado Nacional, pues ellos ya amenazaron con unas demandas con ENERCA. En fin, eso lo estamos analizando muy bien, pero en sí, en síntesis también, en el contrato dice que podemos instalar un tribunal de arbitramento para dirimir cualquier diferencia que se presente. Entonces, eso también lo estamos evaluando, pues no es una decisión fácil de tomar, pero igual estamos evaluando qué es lo que más le conviene en el presente, mediano y largo plazo. Doctor Heiber, usted ha sostenido conversaciones con los representantes de Termoyopal para dirimir este impase? Sí, claro que sí, hemos venido trabajando desde el año pasado en este tema, hemos venido hablando con ellos al respecto, ellos dicen pues que lo que diga la regulación lo hacen, pero pues realmente vemos que siempre el gobierno ha sido pro generadores, no pro comercializadores, o sea, es más a defender a los generadores que a defendernos a nosotros que comercializamos y destruimos la energía. Entonces, eso es lo que está ahí sobre la mesa, y pues ellos también saben que las intenciones van más allá de querernos perjudicar, es simplemente que se reconozcan las pérdidas reales de esta energía que ellos están generando. ¿A cuánto ascienden las pérdidas para la América, doctor Heiber Gutiérrez? Pues, eso en términos reales, eso estamos haciendo un estudio a fondo, pero creemos que es entre 300 y 350 millones al mes, obviamente eso depende del horario, eso depende de las horas pico, entonces no es tan fácil llegar a una cifra exacta, exacta, de saber cuánto es, que eso tiene muchas variables, pero sí el modelo que se está utilizando es para llegar a lo más cerca posible a la afectación real. Pero estamos hablando de 350 millones al mes, al año serían más de 3 mil millones, hace 10 años que se está presentando esta situación, es decir, la deuda de Termoyopal por estas pérdidas sería de más de 30 mil millones de pesos? Sí, lo que pasa es que no todos los 10 años hemos tenido la misma, ellos tampoco han tenido la misma generación, tampoco hemos tenido la misma demanda, hemos ido aumentando la demanda año a año, probablemente en el 2007-2008 era mucho menos que lo que es ahora el daño, pero traído aquí a valor real del dinero, sí podríamos decir, estamos hablando sobre ese monto más o menos. Sí, doctor Jaiber Gutiérrez, ¿y por qué no se había advertido con anterioridad este problema? Hace 10 años, ¿por qué hasta ahora la administración de Jaiber Gutiérrez habla del tema? Pues mira que es algo bastante curioso, realmente ni en la Comisión de Regulación, ni XM, ni ENERC, ni Termoyopal, se han dado cuenta del problema, es probablemente el único caso en el país que está pasando, porque por lo general cuando hay generación en un departamento, pues el departamento absorbe toda esa energía, y no hay ese problema de exportación de energía, Casanare como si exporta energía, pues se presenta este inconveniente, pero realmente nunca se han puesto en la tarea de revisar, nosotros llegamos y lo que hicimos fue, yo lo dije desde el comienzo, vamos a revisar cosita por cosita, porque yo sé que en los detalles está el éxito de compañía, y hemos encontrado muchos detallitos como esto, que uno se da cuenta que realmente perjudica a la empresa. ¿Y la empresa de energía de Casanare tiene autonomía para desconectar a Termoyopal? Sí y no, es un tema bastante complejo, porque lo que le digo ya es también, podríamos nosotros desconectarla, porque a mí no acabo la línea de nosotros, pero el tema pasa ya de que hay unos compromisos de ellos con el sistema interconectado nacional, estamos de alguna manera viendo a eso cómo afecta con esa exportación de energía a Boyacá. Como le digo, el tema es que estamos evaluando con abogados muy bien, muy bien para tomar esa decisión, que no, realmente no es fácil. De todas formas. Estamos, queremos tampoco meter al mercado un problema más adelante, por no haber sido precavidos y haber visto todas las alternativas y haber estudiado todas las formas. Por eso estamos, es que el tema ha sido que también la creencia nos ha demorado muchísimo, los conceptos que hemos pedido desde el año pasado. Nos dan el larga, el larga sin nada, no nos mandan exactamente nada por escrito, o con eso ha mandado algo, ha sido muy, muy leve, muy por encima de las cosas, no a fondo, y pues eso ha sido tal vez un problema, aunque yo no fui a una posición así como, pues como que sí o no, se puede o no se puede. De todas formas, estamos hablando de 30 mil millones de pesos, es un asunto jurídico de marca mayor, ese que emprende entonces Enerca con Termo Yopal. Pero en el caso de la subestación Yopal de Enerca y la conexión con la estación San Antonio de la empresa de energía de Boyacá, ¿esa línea no es propiedad de la empresa de energía de Boyacá? ¿Es decir, Termo Yopal también le debería a Boyacá? No, no, porque nosotros hemos asumido todos los costos durante estos 10 años. ¿A ustedes les han descontado? Sí, exactamente. Nosotros lo que le hemos hecho es pagarle a la empresa de energía de Boyacá cada mes un arriendo por eso, pues realmente la afectación es para nosotros y ha sido para nosotros. También toca valorar el tema es que si desconectamos a Termo Yopal, pues nos afecta a nosotros también porque nosotros consumimos parte de esa energía aquí en Canare. Entonces es otro problema que tenemos ahí que evaluar. ¿Entiendes? Porque parte del norte del departamento y Yopal se suple con energía de Termo Yopal. Entonces, como me digo, no es un tema tan fácil de llevar y una decisión bastante difícil, pero bueno, primero confiando en Dios y segundo, pues miento toda la situación y que eso llegue a tomar la mejor visión en el beneficio de la empresa de energía de Casanare. El gerente de la empresa de energía de Casanare, el doctor Jaiber Gutiérrez. Doctor Gutiérrez, muy gentil por atendernos. A usted, Hugo, a usted todos, el ángel Hugo, muchísimas gracias y pensamos en contacto. Buen buen día para todos. Son las 6 de la mañana, 50 minutos. Casanare al día, radio virtual. Buscando servicio de urgencias en Yopal, la clínica Casanare cuenta con urgencias las 24 horas todos los días en cirugía general, ortopedia, medicina interna, pediatría y ginecología. Atendemos a todos los pacientes de Medimás, Caprezoca, Sanitas, Comeba y toda persona que requiera el servicio. Tecnología de la más alta calidad y profesionales idóneos para brindar y garantizar que en urgencias usted recibe el servicio que hace. Yopal, calle 13, número 29, 36. Hola, soy estudiante de Linería Civil. Soy estudiante de Derecho. Hola, soy estudiante de Medicina Veterinaria. Soy egresada al Programa de Comercio Internacional. Estudia en Unitrópico. Aprovecha nuestros espacios deportivos y culturales, proyectos de investigación, movilidad académica y convenios en el exterior. Inscripciones abiertas hasta el 31 de julio. Entra a www.unitrópico.edu.co y entérate de todas las posibilidades que Unitrópico tiene para ti. Todo se sujeta a extensión y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Existen los que hacen cosas que otros crearon y existen los que crearon la técnica y además de aplicarla, la siguen perfeccionando. Recupere su sonrisa y estética dental. Consulte al doctor Mauricio Chiquillo, inventor de la técnica que revolucionó la implantología dental y reconstrucción ósea. El doctor Mauricio Chiquillo ofrece un tratamiento garantizado con la técnica creada por él. Cinco patentes concedidas en Rusia, Australia, México, Colombia e Israel. Tratamientos con calidad y durabilidad. Aparte su cita al tres quince ocho ochenta y ocho ochenta y ocho ochenta y ocho. Calle catorce, número veintidós noventa y uno esquina. Segundo piso en Yopal. Contacto al tres quince ocho ochenta y ocho ochenta y ocho ochenta y ocho. Triple W punto Mauricio Chiquillo punto com. Conozca y viva la mejor experiencia. Doctor Mauricio Chiquillo. Mediante patente cero treinta y dos del veintiocho de enero de dos mil catorce. Avalada por la superintendencia de industria y comercio y registro doble UO dos mil once diez setenta y ocho veintinueve a uno del nueve de septiembre de dos mil once de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Existen los que hacen cosas que otros crearon. Y existen los que crearon la técnica y además de aplicarla la siguen perfeccionando. Recupere su sonrisa y estética dental. Consulte al doctor Mauricio Chiquillo, inventor de la técnica que revolucionó la implantología dental y reconstrucción ósea. El doctor Mauricio Chiquillo ofrece un tratamiento garantizado con la técnica creada por él. Cinco patentes concedidas en Rusia, Australia, México, Colombia e Israel. Tratamientos con calidad y durabilidad. Aparte su cita al tres quince ocho ochenta y ocho ochenta y ocho ochenta y ocho. Calle catorce número veintidós noventa y uno esquina. Segundo piso en Yopal. Contacto al tres quince ocho ochenta y ocho ochenta y ocho ochenta y ocho. Triple W punto mauricio chiquillo punto com. Conozca y viva la mejor experiencia. Doctor Mauricio Chiquillo. Mediante patente cero treinta y dos del veintiocho de enero de dos mil catorce. Avalada por la Superintendencia de Industria y Comercio y Registro WO dos mil once diez setenta y ocho veintinueve a uno. Del nueve de septiembre de dos mil once de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Amor, la lavadora no funciona. Mamá, el computador no prende. Carajo, nos hemos quedado sin luz. Que no te sorprenda la suspensión del servicio de energía eléctrica. Paga a tiempo y en los puntos autorizados por ENERCA. Evítese costos de reconexión. Empresa de energía de Casanare. ENERCA, la empresa que ilumina el llano. Vigilado Superservicios. Manantial Previsión Ezequial. Planes Ezequiales. Servicios Funerarios. Carrera diecisiete a número treinta y cinco setenta y dos. Seis treinta y dos ochenta treinta y cuatro. Manantial Previsión Ezequial. En alianza con ENERCA. Servimos más allá. Somos una empresa casanarilla. Las noticias al instante. Casanare. Al día con las noticias. Seis cincuenta y cuatro minutos. Más incidentes de desacato en el tema de los servicios.